Tú eres bonita Tú eres bonita Cuando yo veo tu cara Yo quiero cantar Por favor, vamos a bailar Y tu cuerpo a mí me gusta Vamos a salir Vámonos lejos de aquí Juntos nos podemos divertir Y a solas podemos desvestir Y a ti yo te quiero sentir Sentir Vamos a matar el rato Después vamos por un trago De ti estoy acompañado Aunque no sepa tu nombre Tú eres bonita Bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Tú eres Tu eres bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Tu cuerpo, tu naga, tu mmm, mmm, oh, 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 oh Oh, 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 oh